Muy bien chavales, es Cremelo y estamos en Rainbox Usage Y hoy tendremos una partida bastante guapota, bastante interesante En la que bueno, por supuesto nos va a faltar gente un poco ¿Eh? ¿Que me vas a tirar al suelo? Pues me voy de la partida Ah, me vas a matar y me has cagado aquí heredito Me vuelvo a ir, compañeros, no seas así por favor Irse a las partidas en 2021 porque te van a matar No hombre no, no hombre no Mi gente, para ir recordando una cosita El día 12, es decir mañana, día 12 que es sábado A las 5 empieza el torneo de la final en este caso Del, bueno el torneo de PS4 que hice ya sabéis ¿Vale? O mejor dicho el torneo, el cual fueron las clasificatorias hace unos días Pues bien, mañana es el torneo, es la final del torneo Desde las 5 hasta no lo sé muy bien ¿Vale? Creo que sea mejor de 3, tengo que mirar la luita para recordar Pero bueno, a las 5 es el torneo Y a las 9 es el tema de Ubisoft Forward Tendremos drops, daremos tanto amuletitos Daremos créditos R6 Es decir, estaremos dando códigos de créditos R6 Porque me los ha facilitado Ubisoft para que yo los dé Pero bueno, así de primeras, que sepáis que mañana tenemos eso ¿Vale? A las 5 el torneo y a las 9 la conferencia de Ubisoft Forward Como ya he dicho, dando drops En este caso hay un amuleto de Rainbow Six Extraction, bastante chulo Y también hay un par de amuletos más, pero no me acuerdo muy bien de que eran Y también veremos todas las nuevas novedades de todos los nuevos juegos de Ubisoft Ya sabéis, Rainbow Six Extraction Hablarán del tema de crossplay de PS4 O mejor dicho de consolas y PC Hablarán de Rainbow Six Magnum o eso espero Que es el juego, o mejor dicho el Rainbow Six para móvil Y todo eso lo veremos mañana, así que déjenme gente Un placer, obviamente apoyar a este vídeo como se merece Nos vemos mañana con más y mejor ¡Adiós! Dice, ya al menos no voy a jugar con una esquina Es que te digo, ¿Sabes qué pasa? O sea, el tema de que una persona sea tryhard vale Pero ¿Sabes qué pasa? Que solo hay gente que solo se pone tryhard cuando juega literalmente Cuando quiere intentar demostrar algo, ¿No? En plan, igual que el tonto ese Dante En plan, pues tío Que eres muy malo, ¿Sabes? En plan, que da igual lo que hagas Si me da igual que me tryhard des Que me da igual que me ganes 10-0 Que me da igual que no sé qué Que me da igual O sea, en el momento que Tú intentes jugar de una manera que no es la tuya Para ganarme a mí Es decir, haciendo todo lo posible Para mí ahí ya me da igual la partida ¿Sabes? Por eso yo no quiero jugar nunca contra españoles Porque no quiero que me Que me reconozcan Ni quiero ¿Esto qué es? Ni quiero que Que jueguen diferentes, ¿Sabes? Solo porque Porque yo quedé en el punto Hay muchos chaburrucos, ¿Eh? Veo muchos chaburrucos en el chat, gente Chaburrucos ¿Sabes chaburrucos, gente? Nunca hay chisagas, tío Solo hay Jäguen en el equipo contrario Nunca hay fijaos en la otra cosa, gente No se ve que quede así tan punta aguda ¿La Valkyria qué hace? Ah, vale Se la pela el dron, ¿No? Esperemos que aquí el gato con botas me cubra, ¿Verdad? ¿Qué hijo de puta? Si ha salido antes de que sea ¿Qué hijo de puta, tú? ¿Habéis visto ese cerdo? Si ha ido Porque le había tirado en el suelo Y ha intentado Pirarse, tú ¡Qué perro! Eso es el cerdillo, ¿Eh? Así puede abrir Y venir para acá, ¿Vale? Qué bueno Pensaba que estaba para aquí dentro, gente Estaba escuchando pasos Pero igual era Valkyria O sea, el tío se ha pirado En el primer momento Que es en plan Le he hecho ese flick Al que primero he visto Obviamente por tema ángulo En cuanto le he pegado He ido para el otro Y el otro Mientras estaba muriendo Ha pegado una al TF4 Pero es flipante, ¿Eh? Se va a tardar un ratillo Esperamos, tiene que volver Por cojoneamos Eso creo, ¿No? Todos siguen muy locos, ¿Eh? Vamos a quedarnos arriba, gente Me apetece jugar hoy con Bandit ¿Sabéis que soy de esas personas A las que nunca le toca nada bueno Y cuando le toca algo bueno Le toca repetido Para que no vuelva a salir Nada bueno en mucho tiempo? O por ejemplo, esto El Black Ice Me tocaron dos veces seguidas En este De hecho me tocaron tres veces Pero dos veces fueron seguidas Así que, bueno ¿Qué es esto? ¿Tengo? Ah, tengo el de Ice Cat Tengo el amuleto de Ice Cat Era un influencer que murió el pobre Un creador de contenido de R6 Y como homenaje le pusieron esto Que directamente O sea, ese amuletillo Que era el logo de su canal Y cuesta uno Uno de fama Para que todo el mundo O sea, para que no sea algo como O sea, no cuesta muy caro No, no, no Para que todo el mundo pudiera tenerlo No recuerdo cuántos suscriptores tenía No era muy grande Igual tenía a lo mejor Cuarenta mil O cositas así Suscriptores O igual un pelín menos Pero, ¿sabes? Vale, bonito Vale, voy a poner esto aquí Y me voy a pirar, ¿vale, gente? Yo voy a irme arriba Me apetece quedarme arriba Y darle sentirme un poco Te digo Lo malo de jugar en directo Que no suelo jugar tranquilo No suelo jugar a gusto ¿Vale? Porque estoy más pendiente A ver Hostia, va a cerrar trampillas Cuando subo gordo Ay, el gato con bota Tiene que ser nivel bajo Por cojones Eso, que lo malo de jugar en directo Es que no estoy a gusto Porque entre que me encuentro Con españoles hacen tres Nadie pide entre que no sé No sé cuánto No juego a gusto ¿Vale? Porque encima tengo que estar Más pendiente A ver qué coño pasa Que otra cosa Gente, muchas veces Gente, me acuerdo de dar cuenta Perdón, si no Que si le doy a este Y aquí Si le doy A la A Mirad Mirad allí ¿Vale? Lo del audio Mira Eso es la A O sea, es Moverse a la izquierda Cuando yo El blindeo O sea, el blindeo Perdón Cuidado, mi gato gata Lo tengo puesto En el ratón O sea Hay que jugar Si la vale la gente Me lo apetece De hecho, no he reforzado siquiera He tenido una posición muy complicada Porque no me he dedicado A hablar toda la partida Pero bueno Toda ronda Porque tenía que haber puesto Allí el hambre y tal Y no me he acordado La verdad No me he acordado Esto que se ha ido justo Ah, pensaba que iba a tirar a granada O sea, que estaba en la acerima ¿Qué pasa en esta partida, tío? Wow, esa gente, tío Ese era español, eh Es lo peor Ahí no sé Está abierto Creo que era este Sé que tenemos a alguien atrás ¿Está bien, tío, 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 tío Bueno, cuando me voy a curar Tío, por qué coño se va El tío ese Se ha gustado tener el suelo Y es el plan Para que no te bates Venga Un ping with me Nice Llevan dos, eh Llevan dos, eh Han hecho dos Raque kit Raque kit Que raque kit Es eso El cabrearse Y ir irse ¿Vale? La traducción Es que no sé cuál es la traducción exacta Rajear Es como ¿Existe alguna traducción exacta al español? De rajear Es que si os dais cuenta Muchas de las expresiones Americanas Sí, palabras en inglés y tal Se suelen como Españolizar Vamos a decirlo así ¿Vale? Igual que laguear Laguear como tal no existe El lag El lag que es Una palabra tal Se ha ido Cuando estaba tirado En el suelo El primero que se fue Más de lo mismo Bueno, laguear como tal no existe Y así muchísimas expresiones Raque kit Quitar enojado Claro, es que Mucho hacía El tema de raque kit Sería como quitar enojado Pero enojado Es que enojado suena Suena como Alguien enojado Aquí en España por lo menos Es una palabra Que no se utiliza nada La verdad Pero Entiendo que Latinoamérica sí Está enojado No te enojes No sé qué Pero aquí No mucho Y tampoco No sé que el raque kit Es como algo más agresivo Suena algo más Algo peor ¿Sabes? La verdad Dice raque kit Igual me infusco y me voy Tal cual Ey, tengo alibi ¿Por qué? Ay, bueno Tengo escopeta Pero no me suele gustar Esta mierda de arma ¿Vale? Lo siento a mucha gente Voy a cerrar arriba Toco, toco, toco Alberto Creo que el tonto Este ha dicho Sí Al menos así que ganarás Una o algo así Ha dicho El de equipo contrario Que es este Porque lleva dos partidas Seguidas en el equipo contrario Y dos partidas seguidas Viendo el directo Así que un saludo ¿Vale? Nuevamente Que de hecho Me parece muy de locos Porque lo primero Que ha dicho Es en plan Tío Estaban ellos antes Que estos son buena gente Tanto Trix como Aluz Son buena gente Estaban antes con nosotros jugando En plan Porque lo hemos contactado ¿Vale? Y Y a uno de ellos Le ha hecho tibag ¿No? En plan Tío ¿Por qué haces tibag? Dice No Porque me quería ver En directo de caramelos En plan Vale tío Absoluto Máquina Lo tal cual Es en plan Muy de locos Ay no refuerzo Así refuerzo De verdad Bueno y así es como caramelo Literalmente se pega dos minutos Para hacer lo que tiene que haber hecho En treinta segundos ¿Sabes? Vale Luego lo veo Kirsi Luego lo veo No hay problema Me estoy diciendo Evitamente que no filtren nada Es todo directo Cuando yo evitamente filtro de todo No vamos a ser A plan así ¿Vale? Gente de ir a por ellos En plan Pues la verdad es que algún día Me encantaría No en verdad Me iba a decir que me encantaría ser pro Pero no En verdad no Me da mucho igual gente Vale Que vayan ellos A por ellos A ver si quedamos Uno para dos Uno para uno y tal Entonces sí ¿Vale? Pues bueno Al ser así No sé Me cae bien Me caen bien ellos La verdad Los dos muchachos esto Y pues eso Vale un poco Vamos a ser un poco honorables Ya que están dos O sea ya que están Bueno sí están dos Porque este chaval tampoco Que sea muy bueno Ya que están solamente Dos para cinco Es un poco tal ¿Sabes? Tampoco queremos O quiero Yo vaya A ver Joder es que ahora Kirsa me está diciendo algo Que ¿Sabes qué pasa gente? Literalmente cuando Entiendo A ver Voy a verlo Voy a verlo y ahora Mira que a vez que llega algún correo En este caso Y Kirsa me dice Caramelo Mira el correo Es porque es de Ubisoft ¿Vale? Porque tenemos eso en común ¿Es de Ubisoft? Que va Que va Que va No te digo Antiguamente pues tenía mejor puntería Tal y cual Pero ahora nada No juego bastante poquito Quizás No filtres Caramelo ¿Qué filtramos? Dices No, no, no No, nada A ver Bueno Yo que puedo decirlo Vale Esto es otra cosa Porque me ha dicho que mire el correo Pero yo creo que No he visto ningún correo de tal He visto otro El día 12 En principio Tendremos Ya sabéis Que el tema de los drops Y tendremos también claves de juegos ¿Vale? Al final me los han podido conseguir Así que perfecto Se podrán Madre mía Lo he dicho Tendremos drops ¿Vale? Hola amigo Hola Hola Alberto Lo tiene que abrir con un muchacho ¿Vale? Pero entendible ¿Vale? Por ejemplo Este gasto Lo gasto con botas Bueno Espérate que está aquí la llena ahora Que exagera eres La llena verdad Gente que mira El otro día me cabreé Con un suscriptor Que tuyo que ser Suscriptor o seguidor ¿Vale? Porque solo hacía estar detrás Mía Se ponía delante Y así Para que lo viese Y así todo el rato Todo el rato Al final me cabreé Y digo Tío Ya está bien Deja de estar conmigo ¿Sabes? En este caso Me la he hecho una vez No pasa nada ¿Sabes? Dos para dos Vamos a ir usando Para aquí gente Vamos a ponernos Vamos a ponernos ruedas Hostia que esta no era tú Vale Vale canamelo Buen ruedas Tío Que no mero tío Tiene cámara vale Ahí va Pensaba que se iba a esconder Y angularme de otro lado Buena No se donde estaba gente Se ve que teníamos una oficina Porque lo estaba escuchando Y me diría Era romper ahí ¿Ves? Era este No, no Dicen Eso no era romper Ya lo sé, lo sé Es que me ha dicho Mira el correo Lo he mirado Y digo No es nada Mucho gracia No me seas Chavo ruco ¿Era eso? No me seas chavo ruca ¿Eh? Dayan por favor Te lo pido Te lo pido Vale gente A ver si podemos ganar esta ya Y vamos concluyendo Con esta partidita De tener un momento más sofisticado Uy ¿Eso qué significa? ¿Qué significará eso? El tema de otro Simplemente por ver El día 12 Pues tendremos drop Tendremos cositas para tal Ah tío Mira pues Me podría haber metido Me podría haber metido La meteladora tío La verdad Por ejemplo Otro término de O sea Otro término también Un poco españolizado ¿No? El tema de drop Es caer Pero nosotros hemos puesto El tema de De dropear ¿No? Hemos dropeado la partida Es decir Hemos tirado la partida Etc Hemos hecho eso mucho Con todo Con muchas de las palabras Igual que tuitear Tal cual ¿no? Twitter Pues tuitear Y tuitear tal cual Así Tuitear Tal cual Y creo que en la RAE Está aceptada Diría Tuitear La Real La Real Academia Española Vale ¿Dónde estaban? Abajo ¿verdad? Siempre he mirado Aquí en este lado En verdad Iba a hacer una cosa Gente No me dispares Cabrón Why shoot ¿Por qué disparas? Ay No señor Ha sido Él iba a haber Mullado Gente Pero de chill Ya tengo una cosa Me acabo de tirar De que están ahí ¿Sabes? Pensaba que están Al otro lado O sea No estaba Te digo El maestro No se ve enterado De nada Pero claro Aquí el amigo Se pone a disparar A tomar por culo No le da Porque encima No le ha dado ninguna Pues en fin Gato Venga chaval Si Mira matrones Nada pasa nada Se le da un nervio Creo que era el que venía Detrás mía Ya gente Eso quema Venga se lo hace Clutch or kick Se lo hace gente Se lo hace Oh NT NT Armamento Sofisticado Sofisticado Voy a coger la siguiente Una metraladora pesada ¿Vale? Aunque a ver Es que para luchar Una puta metraladora Es una mierda ¿Por qué? Porque apuntas Ultra lento La verdad Te digo A mí me haber cogido La metraladora Pero es que apunta Muy lento Bueno Que también le ponemos esto Y apunta todo rápido ¿Sabes? Y luego ya gente Luego ya después de intentar Mullarlo Y que faileemos Porque nos dispararan por la espalda Intento matarlo de cadera Pero esta arma de cadera No es buena No es good La verdad No es good Ah bueno Se saca un tiro Digo pues muy bien la verdad Taguchi No pero Adelante ¿Dónde vas a estar? Vale pues Van a estar ahora sí que así aquí Que te digo Yo pensaba que estaban aquí Y tal Pero no no Estaban ahí en esta Estaba bien puesto Y me cambié de lado Justo en la contrario Gente Vamos a ver si podemos rusiar a tope Esa es la de Mozi Me he detenido por aquí Vale Necesito abrir un poquito Epa Está abierto Uy Pero bueno Es ahí Ah bueno Crack Te me cuidas Ah que había hecho Un pequeño agujero Con una escapita Para salir Ah no Vale que no escucho A ese puto C4 Vale crack Pues nada La verdad es que iba A no jugar agresivo Pero se van a cagar Ah pues no Vamos a ganar ya Vale Pues la verdad es que Esta partida quedará Para los eones de la historia Como la partida En la que la gente Se salía para que no lo mataran Bienvenidos a Rainbow Six 2021 La verdad En fin Que la gente se siga yendo De las partidas en 2021 Para que no te maten Es detrás ya Pero bueno